El espíritu del animal que tienen tatuado los posee, o al menos eso es lo que dicen cientos de personas que año con año acuden al festival de los tatuajes mágicos en la región de Nacompa Tom, a 50 kilómetros de Bangkok, un rito ancestral cada vez más popular entre los extranjeros. El ritual arranca con una ofrenda de una flor de loto y barritas de incienso a Luang Porpern, el fallecido abad cuya estatua de bronce preside la explanada del templo Wat Van Praa, abarrotado por una muchedumbre desde el amanecer. Tras un momento de meditación, la energía procedente de sus tatuajes comienza a entrar en ellos, a poseerlos y a hacerlos asumir su identidad, lo que los llevará a gritar y correr en un momento de trance y éxtasis que tiene que ser controlado por la policía y los asistentes. Una vez repuestos, estos hacen una sencilla reverencia delante de la estatua y regresan a su sitio. Del gentío que acude, muchos aprovechan para grabar en su piel uno de los diseños sagrados. La técnica, a diferencia de la usual, utiliza una varilla de acero con una punta al final, la versión moderna de los palos de bambú con punta afilada que se utilizaban hace varios años. Y aunque el dolor es fuerte y constante, nada importa cuando se tiene la convicción de que uno de estos tatuajes los protegerá de cualquier mal que quiera llegar a ellos.